Familia de los adultos mayores, muy buenas tardes, gracias por los aplausos, hasta siempre. El río fuerte, del cielo grave, la lluvia brota, mi lluvia sube, la selva entera, tu miedo, en su pasión, en la canoa, del tiempo total, la venció, el remoto es tu andar, y el ángel al mar, suerte de amor, en su sangre, un vegetal, bachero por calor, Jesús es mi dolor, reitero pescador, en la canoa, el río te volvió, tu tiempo bajó, la vida crece nuevo, en tu corazón. En la canoa, del tiempo total, la venció, la venció, la venció, la venció, la venció, la venció, la venció. En la canoa, del tiempo total, la venció, 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 la ven La vida frente al fuego, en tu corazón Hacer un volgador, el sol de tu valor Hay que afeclar, cantadero del sol En mi amor, en mi amor La vida frente al fuego, en tu corazón Gracias